Nosotros venimos trabajando en Movimiento Universitario Sur, diferentes movimientos estudiantiles, secundarios, edustradas, jóvenes de pie, bueno, desde federaciones también, la posibilidad de llevar adelante la implementación de un boleto educativo nacional y gratuito. Para eso nosotros venimos haciendo un recorrido donde no solamente estamos hablando con la Universidad de Buenos Aires para que pueda garantizar y poder presionar para su implementación, sino también venimos laburándolo con la Secretaría de Transporte de la Nación, donde nosotros hicimos dos oportunidades, una movilización con presentación del proyecto para que pueda ser estudiado y evaluado por la Secretaría de Transporte. Y hoy nos encontramos acá frente a la legislatura porteña porque entendemos la necesidad de incorporar al sector estudiantil universitario de la Universidad de Buenos Aires a un sistema de tarifa social o franquicia de pago donde podamos tener o sea, la posibilidad de tener la gratuidad del boleto para el subte y con eso garantizar también la permanencia de muchos estudiantes de la universidad. Venimos sufriendo diferentes aumentos en el transporte público, en la ciudad viene aumentando y seguirá aumentando, por lo cual entendemos que necesitamos políticas de prevención para justamente evitar la deserción estudiantil, por eso entendemos que dentro del proyecto de ley presentado en la legislatura porteña por diferentes sectores educativos, donde se pide la tarifa social del subte y la franquicia de pago para beneficiarios, usuarios del subte, tienen que ver con discapacitados, jubilados, también personas que acceden a diferentes planes sociales, también sector primario, secundario y terciario y nosotros como movimiento estudiantil universitario incorporaríamos la necesidad de que estemos dentro de ese proyecto de ley, entendiendo justamente que en la Universidad de Buenos Aires, según el último censo, hay un 54% de estudiantes que viven en provincia y en el conurbano, cada vez son más caros los costos de los materiales y los apuntes para poder permanecer en la educación superior, por lo cual necesitamos políticas que garanticen nuestro acceso y permanencia en la educación superior.